Este fin de semana, el distrito de Barranca Bermeja es sede de un campeonato de ciclismo nacional. Este sábado, en la Gran Vía Yuma, se realizó la prueba contra el reloj individual, en la que compitieron 79 ciclistas. En la categoría Open, brilló el cimiterreño Juan Moreno al terminar primero con 15 minutos y 41 segundos. Bueno, pues en principio un clima bastante caluroso ayer que llegué acá, pero bueno, hoy el clima estuvo bastante bueno y la crono estuvo exigente. Tocó salir a pulmón desde el kilómetro uno y bueno, eso nos sirve para medir las fuerzas, para mejorar nuestros números y avanzar cada día más. En la categoría Damas, la campeona fue Daniela Mitchell Moncada. La venezolana, proveniente del estado Mérida, completó la prueba en 16 minutos y 47 segundos. Los padres son de Cúcuta y pues a mi papá lo invitaron aquí a correr a Barranca Bermeja y pues vinimos y la experiencia aquí es muy calurosa, uno estuvo sentado suda y lo más bravo de aquí es el calor. Y la experiencia en la crona es muy buena por los repechos y los planos que es y la competencia con uno mismo. Por otro lado, en sus categorías, los barranqueños Harold Navarro y Carlos Rodríguez consiguieron plata y fueron los encargados de poner al puerto petrolero en el podio de la Contrarreloj Individual. Para Enlace Noticias, Harold Navarro entregó unas palabras. La verdad, muy feliz con este evento que se están haciendo aquí en nuestra ciudad Barranca Bermeja. Ver la participación de tantos ciclistas, de tener visitantes de Cúcuta, de Ocaña, de Bucaramanga, de Barichara, mucha gente que vino de otras ciudades a competir aquí a Barranca Bermeja. Eso nos gusta mucho porque sube el nivel y nos hace ser visibles en otras ciudades. Y ver que estos eventos se lleven con tanta logística, que haya cronometraje electrónico, que tengamos jueces de liga, eso sube mucho el nivel de la competencia.